Bueno, pues entonces, en donde nos quedamos la vez pasada, ¿no? La vez pasada lo que estuvimos haciendo era lo de las bases y subbases, ¿no? Y entonces, pues, de subbase les hablé de... Bueno, que en los reales los intervalos, ¿no? O sea, si tomabas intervalos menos infinito A y B infinito, pues esos formaban una base, pero, pues eso se podía generalizar, ¿no? A espacios, a lo que se llama espacios linealmente ordenados, ¿no? Entonces, si ustedes toman... ¡Ay! No lo tengo conectado, pero bueno, ahí dice, ¿no? Si ustedes toman un conjunto con un orden total, ¿no? Y pues entonces pueden considerar esta colección S que funciona como subbase, ¿no? Y entonces estos intervalos eran como el menos infinito A, ¿no? Como el menos infinito A y el B infinito, pero, pues, en general no se escriben con el símbolo de infinito, no se escriben con esas flechitas. Y bueno, pues nada más, este ejemplo solamente tiene chistes y damos un ejemplo del ejemplo, ¿no? Y les dije que íbamos a hablar del cuadrado lexicográfico, ¿no? Y entonces aquí en el cuadrado lexicográfico es su conjunto subyacente, es el cuadrado unitario. Es el intervalo 0, 1, cruz 0, 1. Y, pues, lo que tengo que hacer para definir la topología del orden es definir un orden, ¿no? Entonces definimos el orden lexicográfico, ¿no? Por, bueno, y le voy a poner un simbolito, normalmente le pongo así, ¿no? Como lexicográfico, ¿cómo? Y entonces para... Ah, bueno, pero este es un orden estricto, ¿no? De hecho, este es un poco diferente, entonces lo defino como orden estricto ahorita. Les hago el comentario. Entonces, si tienen AB y CD, cuando AB es menor lexicográficamente que CD, pues esto pasa así, solo así, pues una de dos cosas, ¿no? Lo primero que hacen es comparar la primera coordenada, ¿no? Si la primera coordenada del primero y la primera es menor que la primera coordenada del segundo, pues ya, ¿no? Tienes la desigualdad. O puede ser que sean iguales la primera y la segunda, la primera coordenada, y lo que se fijan es la segunda coordenada, ¿no? B, menor que D, ¿no? Entonces, pues este se llama orden lexicográfico porque es como un orden de diccionario, ¿no? Así están ordenadas las palabras en los diccionarios, ¿no? Primero se fijan en la primera letra y pues ordenan de acuerdo a la primera letra. Luego se fijan en la segunda letra y ordenan de acuerdo a la segunda letra, ¿no? Ahora, este es un orden estricto, ¿no? Entonces, no es exactamente igual, es orden estricto, o sea, significa que es antireflexivo y transitivo, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos, no queremos de este tipo de órdenes, ¿no? Entonces, definimos, pues el orden lexicográfico, tal vez le voy a poner menor o igual lexicográfico, ¿no? A, B es menor o igual lexicográficamente que CD, si solo si, si es menor estricto o igual, ¿no? O A, B es igual a CD, ¿no? Y eso ya ahora sí es un orden, un orden como los que definimos la vez pasada, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Entonces, el espacio X con la topología definida por este orden lexicográfico se llama cuadrado lexicográfico, ¿no? Y fíjense, pues nada más vamos a ver que, cómo se ven los abiertos, ¿no? Tal vez. Entonces, pues es un cuadrado, ¿no? Ahora sí, literal, dibujo un cuadrado porque literalmente sí es un cuadrado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fíjense que si tienen dos, por ejemplo, si tienen una línea vertical, no, lo voy a dibujar así como, ¿no? Si se fijan en una vertical, y tienen dos puntos en esa línea vertical, ¿no? Digamos que este es X y este es Y, ¿no? Entonces, en este caso, pues X es menor que Y, ¿no? X es menor que Y, bueno, ¿por qué? En la primera coordenada X y Y son iguales. A ver, denle elxicográfico, ¿verdad? En la primera coordenada X y Y son iguales, pero en la segunda Y está arriba de X, ¿no? Entonces, pues, Y es mayor que X. Pero, pues, si se toman otro punto que no esté, bueno, ya necesito poner otra vertical, ¿verdad? Si toman otro punto que no está, en la misma línea vertical, pues, pues, por ejemplo, este como está después, o como está a la derecha, de tanto X como Y, pues aquí, el Z es lexicográficamente mayor que X y Y, ¿no? Bueno, así es como funciona en general este orden, ¿no? Y no sé, este... Luego me gustaba decir que... Ah, pues no sé si pensar... ¡Ay! Esto está muy grande, ¿verdad? Es decir, como que... Así va... Como que va... Así está, así es el orden, ¿no? ¡Chin! Ya se trabó eso, ¿no? Y se cerró porque ya lo estaba... Lo estaba escribiendo demasiado. Este... A ver, ¿qué pasó aquí? Dejen, primero lo guardo, ¿por qué? Ya lo recuperé. Pero no sé por qué. Como que no lo... No lo guardó con el mismo nombre que lo tenía. Entonces ya, este... Y dejen, lo vuelvo a compartir, ¿no? Ahí está. Bueno, lo que iba... Entonces esto de dibujar flechitas va a ser peligroso para el programa. Lo que decía es que así va funcionando el orden, ¿no? Como que empiezas desde abajo, desde la esquina inferior... Esquina inferior, ¿cómo se llama esto? Izquierda y va subiendo. Y todos estos, digamos, los del extremo o los de la arista de la izquierda son los primeros elementos. Y luego vas a ir moviéndote así, ¿no? Va a ser... Bueno, pero ya lo voy a borrar. Ahora, fíjense que aquí... De hecho, si ustedes toman una línea vertical... ¿No? Entonces esa línea vertical se parece al intervalo 0, 1, ¿no? O sea, simplemente... Si toman... Bueno, no como flecha, pero si toman esta línea vertical, pues... Esa línea vertical... Pues es como una copia del intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, de alguna forma... Tiene una estructura parecida a la del intervalo, ¿no? Pero va a ser un poco diferente. Ahorita no quiero explicar tanto por qué. Más adelante que veamos otras propiedades. Pero aquí la pregunta quizá que podrían hacerse es... ¿Por qué es...? Lo voy a decir así nada más, ¿no? A los que ya saben... Pues... ¿Qué es diferente... Al intervalo 0, 1, ¿no? O en qué cosas es diferente al intervalo 0, 1 este orden, ¿no? Y diferente, les decía. A los que ya saben, pues... Esto significa... No... No homeomorfo, ¿no? Pero nada más que no hemos definido eso todavía, entonces... Ya que es un espacio topológico esencialmente diferente. Bueno... Pues ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, déjenme ver... Déjenme ver qué seguía. Hice aquí una lista de cosas que tengo que ver. Muy bien. Ahorita lo que quiero ver también es los axiomas de separación. Los primeros axiomas de separación, ¿no? Hay un tema que va a ser de axiomas de separación. Pero vamos a verlos sencillos. Porque creo que... Pues vale la pena de una vez mencionar este tema, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de los axiomas de separación? ¿No? Pues tal vez empezando con... Con el ejemplo de espacios métricos, ¿no? Ejemplo. Y esto debe de motivar, ¿no? Este... Si... Si ustedes toman un espacio métrico... X con Rho es espacio métrico. Toman dos puntos en X. Con... Están distintos, ¿no? Entonces... Pues les voy... Bueno. Tal vez no decir sí. Más bien voy a decir sea. Sea un espacio métrico. Y luego tomamos, ¿no? La distancia. Ustedes tomen la distancia de X a Y. Y pues la voy a dividir entre dos, ¿no? Entonces, lo que yo afirmo... Es que la bola... Con centro en X y radio R... No intersecta a la bola con centro en Y y radio R. Intersección de... Con este es igual a vacío. ¿Por qué? Pues porque... De lo contrario... Pues ahora sí que... Como expusieron hace ratito... Tomas un punto... Supongamos que existe... Existe un punto Z... Digamos Z... En la intersección de las bolas. Entonces, si ustedes calculan la distancia de X a Y... Usando la desigualdad del triángulo... Les queda... Pues pues es menor o igual que calcular la de X a Z... Y luego calcular la de Z a Y... ¿No? Y bueno... La primera... La primera... Esta... Distancia... Como... Como Z está en la bola... Con centro en X y radio R... Es menor estricto... Es menor estricto que R... Y luego la distancia de Z a Y... Pues también es menor estricto que R... ¿No? Pero pues R... Es un medio de la distancia de X a Y... Y entonces esto les queda la distancia de X a Y... Y entonces están obteniendo que la distancia de X a Y es... Eh... Menor, ¿verdad? Estricta que la distancia de X a Y... Pues ahí hay contradicción, ¿no? Entonces aquí tenemos una contradicción... Por lo tanto, pues sí se cumple, ¿no? Lo que decía, las bolas son ajenas... ¿No? Y entonces pues en dibujito lo que significa es que si ustedes están en un espacio métrico... ¿No? Entonces... Eh... Y tienen dos puntos... X y Y... Pues entonces hay abiertos que los separan, ¿no? Los voy a dibujar de otro color, nomás... ¿No? Hay abiertos que los separan, ¿no? Y eso es la idea de los axiomas de separación, ¿no? Bueno, aquí hay un abierto U y un abierto V... Que bueno, U sería una bola y V es otra bola, ¿no? Pero bueno... Eh... Lo que nos interesa en topologías es los abiertos, ¿no? Ahora, déjenme pienso que... Por ejemplo... La topología... Cofinita, ¿no? La topología cofinita, creo que... La topología cofinita justo no va a funcionar. No va a tener esta propiedad, ¿no? Entonces aquí le voy a poner ejemplo uno. Ejemplo dos. Entonces sea... Eh... N... Eh... Con la topología... Tau... Bueno, cofinita tau. ¿No? Y sea... Sean... Sean X y Y... Números naturales... Bueno, les puedo poner... Para que suenen como números naturales, les pongo M y N, ¿no? Con M distinto de M, ¿verdad? Y entonces sea U un abierto... Sean... Sean... Bueno, de una vez digo los dos, ¿no? Sean... Sean... Sean U y V... Abiertos... Con... M en U... N en V, ¿no? Entonces, como estamos con la topología cofinita, pues entonces... Eh... Pues tanto el complemento de U... O sea, son abiertos no vacíos, entonces... Eh... Sus complementos son finitos, ¿no? Entonces, pues si tienen dos finitos, dos números finitos, dos conjuntos finitos, perdón... Entonces, existe... Eh... Pues no sé, existe... K en los números naturales... Tales, tal que... Eh... Pues que el... Que N menos U... Unión N menos V... Pues se queda contenido en K, ¿no? Bueno, en el intervalo... Si quieren pueden pensarlo en el intervalo de cero... Acá... ¿No? ¿Sí? Vamos aquí a intersección de los números naturales, ¿no? Para que no haya duda... Y pues entonces... Eh... Pues a poco no que... Ay... Ya van a intersectarse U y V, ¿no? K... A ver cómo es... Eh... Si toman ustedes K más 1, simplemente, ¿no? Como no está en este intervalo... Pues no está en la unión... Y entonces no está en ninguno de estos... Entonces no está en los complementos... Entonces sí está en U y V, ¿no? ¿Sí? Eh... Entonces, pues este... Este... En este espacio topológico está pasando lo opuesto, ¿no? En los espacios métricos puedes separar los puntos por abiertos... Y en los espacios... Y en este espacio con la topología cofinita... Eh... Pues no, ¿verdad? Entonces, pues eso motiva... Eh... Pues la definición de... Bueno, las axiomas de separación, ¿no? Que algunas veces... Eh... Van a poder separar... Eh... Por abiertos, ¿no? Entonces... Hay tres axiomas de separación que puedo decirles en este momento, ¿no? Entonces lo voy a definir... Lo defino... Los defino todos aquí mismo... Eh... Sea X un espacio... Bueno, le voy a poner... Así con... X, tau, ¿no? Un espacio topológico... Eh... Y entonces el inciso A es que diremos que... Eh... X... Tau es T0... O sea, son T0, T1 y T2, ¿no? Los tres axiomas que vamos a ver ahorita, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué es T0? ¿Qué significa? Si... Eh... Cada vez que ustedes tomen un par de puntos, ¿no? En dos puntos, eh... En... En... ¿Cómo es esto? En X, ¿no? Existe un abierto... En la topología... Tal que... Eh... Contiene a uno y al otro no lo tiene, ¿no? Entonces eso... Pues la forma más fácil de decirlo... O describirlo es decir que la intersección de U con la pareja... Eh... U coma X... Eh... Tiene cardinalidad... Exactamente 1, ¿no? Bueno, y aquí tal vez debería haber dicho... Creo que no es necesario decir que X y Y son distintos, ¿verdad? Porque si fueran iguales, de todas formas, esto se va a cumplir. Bueno, pero... En... Para que se note que es una acción de separación... Voy a decir... Para todo X y Y con X distinto de Y, ¿no? Hay un abierto que tiene a uno y al otro no. ¿Ok? Eh... Diremos que... Igual que... Creo que esto le diremos que lo podemos poner arriba, ¿verdad? Miremos que... Miremos que... X tau... X contado... Es... Y aquí cada uno le digo... Lo pongo otra vez, ¿no? T0, sí... Cada vez que ustedes toman dos puntos... Con X distinto de Y... Sí es T, ¿no? T1 es... Que sí, otra vez lo mismo, ¿no? Si tomas dos puntos... Con X distinto de Y es lo mismo. Ahora, va a existir un abierto... ¿No? Eh... Bueno, de hecho aquí... Lo que pasa con T1 es que ya puedes escoger... Bueno... Eh... Puedes escoger en qué punto está, ¿no? Bueno, entonces le voy a... Creo que es suficiente decir, ¿no? Tal que... X está en U... Y... Y no está en U, ¿no? O sea, puedes escoger en qué punto... ¿No? Bueno... Eso de los dos, ¿no? O sea, puedes decir... Quiero un abierto que tenga X y a Y no, ¿verdad? Y análogamente también pueden decir... Que yo puedo tomarme un abierto que tenga Y y que no tenga X, ¿no? Pero es suficiente decirlo así. Y finalmente, el axioma de Hausdorff... Es el T2... Hausdorff... ¿No? Sí... Otra vez, si tienen dos puntos... Con X distinto de Y... Ahora pueden escoger un abierto para cada uno, pero los pueden escoger al mismo tiempo... De tal forma que sean ajenos, ¿no? Tal que... X está en U... Y está en V... Y además... U... Intersección V es... Igual al vacío, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno es más fuerte que el siguiente, ¿no? Observación... T2 implica T1... Implica T0, ¿no? Bueno, por cierto, se llama de Hausdorff... Este axioma se llama... Axioma de separación de Hausdorff... Porque, bueno, si... Si recuerdan, Hausdorff fue... Básicamente el primer matemático que estudió... Espacios topológicos post abstractus... De la manera como los estudiamos ahora... Solamente que su definición de topología, pues, no era exactamente igual, ¿no? A la que les di yo... Y... De hecho, sus axiomas incluían este axioma, ¿no? Sus axiomas de topología definida incluían este axioma, ¿no? Entonces, para Hausdorff todos los espacios topológicos eran de Hausdorff. Pero, pues, ahorita... Bueno, les voy a platicar de algunos de estos axiomas, ¿no? Sí tienen más sentido estudiarlos. A ver, vamos a ver... Ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, pues, es que... Todo espaciométrico... ¿Cómo es? No... Perdón, este 2. Este 2, ¿no? Pues, es lo que acabo de mostrarles arriba, ¿no? Este sea... Sea n... Sea tau... La topología cofinita... En n... Entonces, lo que vimos... Vimos... N con tau... No es Hausdorff, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque vimos que si tomábamos abiertos alrededor de un punto y de otro, pues... Este... Siempre se interceptaban, ¿no? Entonces... Esta última parte es la que faltaba, ¿no? Pero, a ver, la pregunta aquí es... ¿Cumplirá T1? Un espacio... La topología cofinita... A ver, si ustedes... Alguien que sepa, dígame cómo se haría eso. Seguramente ya algunos... La pregunta es... ¿La topología cofinita en n cumple la axioma T1? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? A ver si se les ocurre. Lo que tienen que hacer es... Dados dos puntos, poder encontrar un abierto que... Bueno, y dados dos puntos así... El que yo quiera... Encontrar un abierto que tenga ese punto, pero al otro no. T1. Si es T1. Si es T1. Si es T1. ¿Y cómo le hacemos? A ver, Nils. Empezó a dibujarlo primero, creo. Pues, tomamos dos puntos. X y Y. Ajá. En particular, N menos el unitario de Y. Ajá. Es de complemento finito. Ándale. Y entonces ese abierto funciona. Ándale. Exacto, ¿no? Eh... Entonces aquí voy a escribir eso, ¿no? Pero si es T1. ¿No? Y entonces como veo uno que es T1, ahí... Eh... Pues si M... Si M y N... O si... Bueno, le voy a poner si M y N están en N, con M... Eh... Con M distinto de N. Entonces... Eh... U es igual a N menos... Alguno de los dos. ¿No? Es un abierto. ¿No? Porque justo porque su complemento es finito. ¿No? Tal que... Eh... Eh... M está en U... Y N no está en U, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eso es lo que... Lo que teníamos que encontrar, ¿no? De acuerdo a la definición de T1. A ver, ya se ve... Se ve más chiquito, pero ya se ve todo, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, la topología cofinita, pues no es Hausdorff, pero pues al menos cumple el axioma T1, ¿no? Y por lo tanto también va a cumplir el T0. Eh... Ahora, un ejemplo de uno que cumpla entre los que he dado, ¿no? Obviamente entre los que he dado, para que lo conozcamos ya. Que sea T1... A ver, ¿cómo es? Que sea T0, pero que no sea T1. Ah... A ver si alguien se sabe uno. Ejemplo de uno que sea... Eh... T0, pero que no sea T1, ¿no? La topología de Sierpinski. La topología de Sierpinski, ¿no? Entonces... Sea... X... Ya no vi quién dijo eso, pero... Gracias. 0, 2... Y tau... La topología de Sierpinski era... ¿Cómo era el vacío? Bueno, el vacío, uno de los unitarios... ¿No? Eh... Y el total, ¿no? Si no se lo sabían... Eh... Es decir, la topología de Sierpinski. ¿Qué? Entonces... Si X... Y están en... En X... O sea, si tienen dos puntos, ¿no? Con... X distinto de Y, pues... Como que nada más hay dos opciones, ¿no? Eh... Ah, bueno, pero a ver... Lo que tengo que hacer es demostrar que... Demostrar que este 0, ¿no? Ok. Entonces aquí sí tengo que decir... Tomen dos puntos. Entonces... Eh... Uno de ellos... Es 0... Bueno, ya lo puedo... Lo puedo poner sin pérdida de generalidad, ¿no? Están en... En licenciatura ustedes ya pueden decir... Sin pérdida de generalidad, pues uno... De ellos es 0 y el otro... Este... Es 1, ¿no? Eh... Entonces... Pues tomamos... U... Como... Eh... Como el... El que es el 0, ¿no? Es un abierto... Y cumple... Que si ustedes toman... U intersección XY... La pareja XY... Pues esto es nada más el... Unitario de 0, ¿no? Esto tiene cardinalidad... Así que... Eh... X contado... Este 0... Pero... Este... Pero si... A ver, ¿cómo es? Tengo que demostrar... Para ver que no esté 1... Eh... Lo que tengo que hacer es negarle el enunciado, ¿verdad? Que si... Tengo... Que existen dos puntos distintos... Eh... Tal que si escojo el primero, entonces no pasa esto, ¿no? Pero si tomamos... X igual a... Ah... Creo que es 0... No, al revés, ¿verdad? X igual a 1... Y igual a 0... Y igual a 0... Entonces... Eh... Y U es abierto... Y U es abierto... Bueno, lo pongo así, ¿no? Tal que... Eh... X esté en U... Pues forzosamente... Forzosamente... Si ustedes toman cual... Un abierto... Que tenga X, ¿no? ¿No? Pues cuál es el... Forzosamente ese tiene que ser el total, ¿no? Porque nada más hay tres abiertos... Y el único que cumple eso es... Eh... El total... Así que... Así que... Tiene que estar forzosamente también en... En 1... Por lo que... X no es T1, ¿no? X no es T1... Ahí está... Entonces ya vimos básicamente con estos ejemplos, ¿no? Que... Eh... Pues lo vuelvo a escribir... Está escrito ahí arriba, pero... T2 implica T1... Implica T0... Eh... Pero no se dan... Bueno, y las... Aquí a lo mejor... Lo escribo de otra forma... O sea... Para acá sí se cumplen... Las flechitas... Pero para acá... No, ¿verdad? Entonces en realidad son axiomas de separación distintos, ¿no? Eh... Bueno... Ahora... ¿Qué otra cosa puedo decir? Otro ejemplo... Hay otro ejemplo más... Que es relevante... A ver... Un ejemplo de un espacio que no cumple T0... Si quiere... Alguien... Dígame alguno... Pues podría ser... Un... La discreta... Digo, la indiscreta... Anti... La antidiscreta... Con un conjunto que no sea vacío, ¿no? Ajá... Eh... Que no sea de... Un elemento, ¿no? Que no sea... Bueno, que tenga al menos dos elementos... Al menos dos elementos... Sí, ¿no? Este... Sea x... Eh... Pues no sé... Pues cualquier... Voy a ponerlo así, ¿no? Cualquier conjunto... Con al menos dos elementos, ¿no? Bueno, esto de cardinalidad... No sé suponer que todo el mundo sabe qué significa, ¿no? Hay dos elementos... Eh... O antidiscreta, ¿no? O antidiscreta, ¿no? En x... Creo que es mejor decir antidiscreta... En español, al menos... Eh... Porque indiscreta significa otra cosa... Bueno... Eh... Se trata la topología antidiscreta... Bueno, aquí ya no... Ya no voy a explicar con tanto cuidado, ¿no? Pero entonces... Eh... X con tau no es T0, ¿no? No es T0... Pues hay un único abierto no vacío, ¿no? Y es el total... Y tiene a todos los puntos... Entonces no puede separar a los puntos de ninguna manera, ¿no? Bueno... Este... De las topologías que estudiamos, ¿qué otra falta? O ya no sé si falta alguna... Este... Estoy viendo, ¿eh? ¿Cuál es la lista de espacios topológicos? ¿Y dónde quedó la lista de espacios topológicos que tenía? Aquí está... La pronométrica, discreta... Bueno, la discreta no la mencioné ya, ¿no? Pero... Ya había mencionado que la discreta era metrizable, ¿no? Con la métrica discreta... Entonces, pues... La discreta también cumple el axioma T2, ¿no? Eh... De hecho, hay una forma más fácil de ver que cumple el axioma T2, ¿no? Simplemente los unitarios, ¿no? Pues son abiertos que se separan entre ellos, ¿no? O sea que son ajenos entre ellos, pero... La recta es orden, Frey. ¿No? ¿Ese qué es? A ver, diga a medio. ¿Será T0, T1, T2? ¿Hasta dónde llega? Es T2, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Con qué? ¿Cómo le haces? Ah... Pues... Las dos puntos... Ajá... Entonces... Puedes decir que uno está por encima del otro... Ajá... Y... Y... Digamos, X es más chiquito que Y. Y entonces, pues, tomas el básico... Eh... X, Y... Donde... Y está abierto. Así, ¿no? Ajá... Y el otro, pues, sea Y... Otro punto. A ver, ¿cuál otro punto? Ah... Pues no sé... Un B mayor que Y. Y más uno. Ok. Más concreto, ¿no? Sí, de hecho. Y pues ya, ¿no? Gracias. Sí, ¿no? Entonces ya, por lo tanto, la tecnología de Sol Grenfrey... Entonces... Eh... La recta... La recta de Sol Grenfrey... Este 2, ¿no? Y por lo tanto, este 1, T0, ¿no? Bueno... Eh... También podríamos pensar... A ver, tarea moral. Les voy a decir aquí, tarea moral... Que tiene que ver con el lexicográfico, ¿no? Sea... Este... Pues le voy a decir así, sea X el cuadrado lexicográfico. Es X, T7. Es X... ¿Dónde pongo? T0, T1, T2. T0, T1, T2. T0, T1, T2. T1, T1, T2, T1... ¿ES? Este 2, ¿no? ¿No? Entonces ahí, si ven esto, pues va a ser... van a entender más cómo es la topología del cuadrado lexicográfico, ¿no? Entonces ahí... Entonces, revisen eso. Bueno. Entonces, a ver, ahora, discusión de qué tan importantes son los axiomas de separación. Bueno, son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he visto aplicaciones de espacios que no sean T0, ¿no? O sea, los espacios que no son T0, yo nunca en mi vida he visto. O sea, si sirven de algo o no, o se les puede hacer algo. Pues es que, desde cierto punto de vista, como que si tienes dos puntos que no se pueden separar con el axioma T0, pues los puntos son indistinguibles, ¿no? Entonces, como que yo siento, así filosóficamente hablando, como que están de más esos puntos, ¿no? Entonces, por eso creo que, pues al menos la mayoría de los espacios que trabaja uno son T0, ¿no? Ahora, los topólogos generales casi todos trabajamos en espacios que son al menos T2, ¿no? Casi nunca le hacemos caso a los espacios que son T0 pero que no son T2, o los que son T1 o que no son T2. Esos no nos interesan tanto, ¿no? Pero sí existen algunos que son interesantes por algunas otras razones, ¿no? A ver, es que ya no me acuerdo, pero en geometría, por ejemplo, ejemplos, otros, bueno, voy a poner otros ejemplos, ¿no? Estos ejemplos que no vamos a estudiar nosotros, pero pues se los quiero mencionar para que tengan, para que los conozcan, pues, ¿no? Este, bueno, la topología de Sarinsky. No se los voy a, de esta no se las voy a definir. La Sarinsky, ay, ¿cómo se escribe Sarinsky? Así, ¿no? Entonces, lo que hacen es tomar el espectro, el conjunto de ideales primos de un anillo, ¿no? Entonces, esta topología, a ver, ¿qué era? Esta topología, no sé, es T0 pero no T1, creo. Pero no T1. Y pues la usan en geometría algebraica, ¿no? Y ya no voy a decir más, ¿no? Porque ni lo preparé bien. Entonces, mejor, a este amor de equivocarme, mejor no voy a decir más, ¿no? Pero hay otra que me interesa un poco más, que es la recta digital. Que casi nadie menciona nunca, entonces, como que quiero mencionarla, ¿no? Pues el espacio subyacente de la recta digital es los números naturales, ¿no? Y el objetivo de esta recta digital es como que hacer algo parecido, o sea, hacer una versión discreta de la recta real, ¿no? Porque pues como que pensando que en las computadoras, en una pantalla, no puede uno, pues tiene uno una cantidad finita de píxeles, ¿no? Entonces, pues al menos, piensen que tienen aquí sus píxeles, que son los números naturales, bueno, no los números naturales, los números enteros, perdón. Estoy dibujando los números enteros. Y aquí tienen el cero, ¿cuál de estos será el cero? Este será el cero, ¿no? Y dejen ver el dibujito. Y entonces, como que definen abiertos, ¿no? De la siguiente manera. A ver, ¿cómo es? Este es un abierto. Ahorita los escribo, ¿no? Ahorita se los escribo bien. Este es otro abierto. Este es otro abierto. Y luego así se sigue, ¿no? Porque aquí ya no puse más, pero... Puntos, pero... Aquí hay otro abierto. Y luego... Pues aquí ya no se va a ver, pero hay otro abierto más adelante, ¿no? Que los contiene. Y así, ahora sí que etcétera. Para los otros, ¿no? Así, ¿verdad? Aquí otro punto. Bueno, y entonces ese es el... Si ustedes ven este dibujito, pues como que sí se ve conectada a la red, conectada, conexa. Todavía no he definido qué es conexa, pero como que sí están... Este... Como que... ¿Cómo se dice? Bueno, así como encadenaditos los puntos, ¿no? Los números enteros. Y bueno, como la intersección de abiertos es abierto, pues también hay otros abiertos que falta por dibujo. Bueno, hay otros abiertos interesantes que falta mencionar aquí, ¿no? Por ejemplo... Sí, me dejé correr un poco. Bueno, sí. Este es un abierto, ¿no? Este punto, este unitario es un abierto. Este también. Este también. Este también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos abiertos? Son los números pares, ¿no? Dos, tres, cuatro... Porque aquí el uno... Tres, cuatro, cinco, seis... Y así, etcétera, ¿no? Dos, cuatro, seis, cinco, seis, menos uno, ¿no? Y entonces esa es la recta digital, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor debería describirlo, ¿no? Este... Para cada... N en los enteros definimos... Pues un abierto básico, BN. ¿Cómo? Ahora sí que depende, ¿no? Este sí... Si N es par... Este... Ponen el unitario de N, ¿no? Y si N es impar... Ponen el... Entonces, ese ovalito es el... N-1, N, N más 1, ¿no? Y entonces se puede probar que... Esta colección de BNs con N en los enteros... Es base para una topología... Es base para una topología... Se llama... Se llama... La topología TAU se llama... Es la recta digital. ¿Sí? Y esta tiene además una propiedad interesante, ¿no? Este... La propiedad interesante es que... Para todo Z... En Z... BN... Bueno, para todo Z en Z... Para todo N en Z, perdón... BN es el mínimo abierto... O sea, hay un mínimo abierto que tiene... A N, ¿no? Eso no neces... Eso no casi nunca pasa, ¿no? Por ejemplo... Bueno, en la topología discreta sí pasa, ¿no? Porque el unitario es el mínimo abierto que tiene, ¿no? Al punto. Pero en un espacio, por ejemplo, en R... Pues eso de mínimo abierto no existe, ¿no? Pues en este espacio sí, ¿no? Esa es la propiedad interesante. Y aquí... A ver... Del dibujito, ¿qué axiomas de separación cumple este? Este espacio. Alguien dígame, ¿qué es? ¿Este 2? No, este 2. No, este 2, ¿no? Porque, por ejemplo, el menos 1... Y el 0 no tienen vecindades ajenas, ¿no? Este 1... Este 0 nada más, ¿no? Este 1. Este 0. Este 0. Este 0, ¿no? Sí, este 0, ¿no? Este 0, pero no este 1. Entonces... Bueno, así le pongo, ¿no? Este... Este 0... Pero no este 1. Entonces, aquí tienen otro ejemplo de otro espacio, ¿no? Tiene pocos axiomas de separación, pero bueno. Sí se ha estudiado. Pero bueno, pero sí es al menos T0, ¿no? Justamente les digo, si no fuera T0, como que estaría de más. Algunos puntos. Bueno. Por cierto, ¿alguien conoce la topología de Sarisky? ¿Alguien de los que está aquí? ¿Alguna vez no me la definieron en topología algebraica, semestre pasado? Este... Pero no me acuerdo bien exactamente qué decía el enunciado de la definición. Pero por ahí lo tengo. Sí. Ya. Bueno, luego te lo preguntamos. A ver, Nils, dime. Creo que también se puede definir... Bueno, no sé... En este momento no recuerdo cómo son los ideales primos. Pero creo que también se puede definir a partir de ceros de polinomios, ¿no? Ah, sí. Sí, es que justamente hay topología de Sarisky en... La clásica, ¿no? Sí. Y luego la general, ¿no? La generalizada en anillos. Ok. Sí, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso. No lo vamos a platicar, nomás quería mencionarlo para... Sí, bueno, es que si hay fuera de... En otras áreas, pues sí trabajan con... Espacios con acciones de separación bajos, ¿no? Bueno. Pues yo creo que ya damos terminada la clase por hoy. Voy a dejar de grabar. Nada más un comentario. A ver, dime tu comentario. Cuando mencionó que no sabía si se trabajan con espacios que no son T0, soy un caso específico de... Probablemente no voy a trabajar con espacios T0. Porque... ¿Puedes trabajar? Ajá. Dime, dime. Realmente no puedes definir la igualdad en la cosa en la que estoy haciendo cosas, pero sí una especie de preorden. Entonces puedes tener cosas menores, iguales a otras, que al revés también se cumple y no son iguales. A menor igual que B y B menor igual que A y no se da la igualdad A igual a B. Ah, ¿sí? Y con ese preorden... ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? Ah, pues es que técnicamente no trabajo con conjuntos, es teoría de tipos. Le metes ahí un preorden a los tipos. Y ya, pero si tomas eso, parece que se llama topología de Alexandro, la que generan como si fuera la del orden, pero con este preorden. Y obviamente si tienes puntos de ese estilo, van a ser no T0 el espacio. Ya. Ok. Es que yo había oído de la topología de Alexandro, ¿no? Pero con la que yo conocía, sí es T0. Entonces tú estás tratando de ver algo de generalizaciones de esto, ¿no? Que no son T0. Bueno. Y es que se usa mucho en ciencias de la computación una relación sobre los tipos. Ya. Pues mira, qué interesante. Pues ya se quedó grabado esto. Entonces ya voy a detener la grabación, ¿no? Sí, mi mamá será una...